3-20, 3-5-84 3-5 Adam Young, 1955 Para cantar un corrido Necesito su atención Pa' contarles de un amigo Que hace poco falleció Corre al año 2012 Marzo 7 sacó Cuando ocurre una tragedia Las noticias publicó Seis balazos le pegaron Y una pistola encontraron Un cuerpo estaba tirado Poco a poco agonizando Unos momentos antes de irse Con su esposa platicó Estoy estrenando ropa Pues no hay nadie como yo El amor no se muere Pronto estaremos juntos Mi angelito Mi recuerdo fecha y hora Cuando a mí me avisaron Que habían matado a Arturo Por la espalda le pegaron ¿Dónde están los amigos? Los que tanto me apreciaron La nueva era del fantasma Ahora Apolo está salvando Un San Judas en su mano Y un corazón destrozado No se me ahuité mi gente Ahí les dejo mi muchacho Hijo mío yo te extraño Y Mariel a ti te amo Los momentos que vivimos Solo recuerdos quedaron Oh 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 Gracias.